Estoy en Briochef, en una de mis hamburgueserías favoritas de Madrid. Ya he estado aquí hace 14 meses, vamos a ver lo que ha cambiado. Tacos mixtos por 14,90. Está muy bueno. El taco al pastor. Uf, madre mía. Pinga de pollo. Es muy delicioso y tiene mucho relleno. Y el de cochinita pibil, mi favorito. Para mí, es el mejor de Madrid. La hamburguesa picanto. Fijaros qué jugosa, qué pinta, la hemos pedido al punto y está perfecta. Y lo más importante es la carne, que está madurada de 60 días. Tiene un sabor muy fuerte. Y fijaros en esta loncha de bacon, que está perfecta. La Brooklyn por 15,90. Uf, yo diría que va a ser una de mis hamburguesas favoritas. Y por último, la Temptation. Madre mía. Lleva el queso brie empanado, una mermelada de pimientos y jalapeños. La carne madurada, más queso, cebolla a la plancha y la salsa de mayonesa kimchi. Ven a comerla porque es la hamburguesa especial de junio.